Hola chicas, bienvenidas una vez más a este canal. Mi nombre es Yaritza, para todas las que son nuevas y todavía no me conocen, bienvenidas. Si no estás suscrita a este canal, te pido que lo hagas en este botoncito que ves ahí, para que no te pierdas ni uno de mis videos. E incluso en Instagram, y no me has seguido, mi Instagram es Yaritza Makeup, va a estar aquí en la pantalla, para que vayan y chequeen mis fotos de maquillaje, incluso de mi familia, por si les interesa, que a confianza pueden pasar y solicitar seguirme, que rapidito te aceptaré. Y nada chicas, el videito que les traigo para el día de hoy, es la bolsita Ipsy, del mes de septiembre. Hace muchísimo tiempo que no hago este video, porque realmente no sabía si les interesa, pero lo voy a estar haciendo este mes, y si realmente quieren ver todos los meses que me trae la bolsita Ipsy, para que vean cada producto que viene en la bolsita, me lo dejan saber aquí en los comentarios, que yo con mucho, mucho gusto, hago el video para ustedes todos los meses, sin ningún problema. La bolsita se mira de esta manera, es una bolsita pinky bien bonita, que me encanta y me fascina, el color es bien chic, you know, realmente me fascina. Y para los que no saben qué es Ipsy, Ipsy es una suscripción mensual, que solamente pagas 10 dólares, y te envían este bolsito con una carterita, que tiene 5 productos de muestras. Sí, es bien fácil suscribirte, voy a estar también dejándole en la cajita aquí de información, todo el link para que te puedas suscribir a Ipsy, si te interesa. Y nada, comenzando rapidito, así se mira la bolsita de este mes, todos los meses mandan bolsitas diferentes, me encanta, miren qué bonita y preciosa, sí, me gusta mucho. Y rapidito, viendo los productos que tengo adentro, voy a comenzar sacando este producto que ven aquí, esto es un nail polish, realmente me fascinó el color. Es como un violetita, un violetita bien, bien, bien bonito, bien oscurito, me encanta el color violeta, es mi favorito. Realmente me encantó este esmalte de uñas, que vino en la bolsita Ipsy, realmente no lo he usado todavía, estoy loquita por usarla, pero sí, me fascinó, me fascinó, miren qué hermoso. Próximo producto que vino en la bolsita Ipsy es esta mascarilla acondicionadora para reparar el cabello. Se mira de esa manera, igualmente no he utilizado ninguno de estos productos todavía, quise esperar a mostrárselos, y dice que es libre de sulfato, no tiene colores artificiales, no tiene fragancia, no tiene silicón. ¿Qué más? Prácticamente no dice más nada, dice, úntatelo con el pelo seco, estés con esta mascarilla 20 minutos, y luego te la quitas con agua. Así que, realmente estoy loca por probar este producto, a ver si le da un mejor cuidado a mi cabello. Que por cierto, como ven, el cabello lo traigo rizado el día de hoy. Normalmente estoy andando más con lo que es el pelo rizado en esta época, hasta que, pues, llegue el frío. Y pasando al tercer producto, tengo aquí este polvo, este es un polvo blotch, como se dice, un rubor en polvo, de la marca Bella Pure Cosmetics. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver rapidito, sí. Está sellado, se mira de esta manera, es como un, es como un rosa pálido con brillo, porque dice también que trae brillo, glow. Y creo que este va a ser perfecto, perfecto para el otoño, definitivamente. Definitivamente. Próximo producto, que es el cuarto producto. Me enviaron este lip balm para el cuidado de los labios. Se mira de esta manera. Este lip balm dice que es orgánico. Y este es honey de miel. Wow. Orgánico y con sabor a miel. Debe sentirse en los labios fabuloso, definitivamente. Hecho en Estados Unidos. Dice, los ingredientes son, aceite de flores, aloe vera, rosemary extra, extracto de rosemary, vitamina E, miel, aceite extra virgen. Está mezclado con muchísimos, muchísimos aceite. Y dice que está certificado, que es completamente orgánico. Así que, bien, bien, bien llamativo este producto. Y por último, el producto que tengo aquí, que es uno de los que me encantó. Me fascinó cuando abrí la cajita y vi esto. Definitivamente me, me encantó. Así que se los voy a mostrar rapidito. Y es esta máscara de It's Cosmetics. Es la Super Hero Mascara. Esta máscara de pestañas, cuando la vi yo dije, wow. Yo que realmente estaba pensando en comprarla. Sin probarla, ahora tengo el producto aquí, que puedo realmente probarlo primero, para saber si me gusta. Les voy a mostrar rapidito la brocha. La brocha se mira de esa manera. Definitivamente este producto me encantó. Me encantó. Y por lo que ven, chicas, esos son los cinco productos que me llegaron en la bolsita Ipsy. Productos muy interesantes. Y como les dije, todos los meses nos envían productos diferentes, con los que puedes probar. Y realmente son, por ejemplo, productos buenos. Que no he tenido prácticamente quejas de ningún producto. E incluso, creo que en la bolsita Ipsy anterior me mandaron un delineado en líquido. También me enviaron un lápiz delineador en gel. Y definitivamente son productos que te sorprenden cuando los recibes porque no esperas. Algo como eso. Y de marcas muy reconocidas también, como por ejemplo esta de It's Cosmetics. Y que realmente pienso que vale la pena esta suscripción. Porque simplemente son 10 dólares y también te llega una bolsita muy bonita. E incluso creo que por aquí tengo otra bolsita. Esta bolsita que tengo aquí, esta si no me equivoco fue la del mes de julio o junio. No me recuerdo muy bien, pero como ven, la sombrillita de la playa, del verano. Y definitivamente son bolsitas muy, muy, muy llamativas, muy interesantes. Que tú te quedas con ellas y haces lo que quieras. Lógicamente, más todos los productos que te envían que son fabulosos. Así que por qué no suscribirse. Así que te invito chicas a suscribirte porque son solamente 10 dólares. Eso sí, tienes que tener una tarjeta de crédito para poder suscribirte a Ipsy. Y nada chicas, creo que eso ha sido todo por este videíto. Espero que te haya gustado. Si realmente quieres seguir viendo, como mencioné al principio, más sobre las bolsitas Ipsy. Solamente déjamelo saber aquí en los comentarios. Que yo con mucho gusto la subo mensualmente este video. Si te gustó este video, regálame ese dedito para arriba. Y nos vemos en el próximo. Bye chicas. Bye chicas.